bueno como vieron de aquí era el macy's pero no no se puede vea gente así de que si está bello y miren que ya pusieron el árbol pero no tiene luces o sea que no lo han encendido allá se ve mire esa parte de aquí ahí es el árbol así que se acerca lo que es la navidad de la gente ya toda la gente es un restaurante el parley line miren y yo andaba aquí en macy's pero no se pudo no hay nada de señal no sé qué sucedió no pude ni decirles adiós nada entonces por eso dije yo mejor le voy a hacer un vídeo normal y acá afuera verdad ya que no hay mucha música lo que es por el derecho de autor así que espero verdad y les guste esto de unidad y hoy no está muy frío pero cuando está frío a mí no me gusta miren y dura estos azonos moles aquí miren muy bonito como les digo espero les guste ver a gente verdad este vídeo así que miren qué carajo es este vídeo wow miren se pueden imaginar más nice nice super super nice everything in here aquí venden ice cream ice cream verdad se sientan ya las parejas allí o uno solo verdad si a comer su ice cream very nice in here miren qué chulada de cosas la amiga se metió miren allá va la amiga con la miren ella ya compró ustedes está viendo ahí algo se está midiendo a ver qué le queda así es esto yo siempre salgo con diferentes amistades ya día no salgo con algunas bellas amigas pero pronto verdad pronto pronto le llegará el turno con que yo pueda andar con ellas así que un poquito caminando ya que ya están allá aprovecharé de mostrarles lo que es acá verdad a las afueras del molde fredericksburg virginia como les digo ya la navidad se llegó miren todo ya adorno de navidad super nice así es así es bella gente me encanta lo que es miren que bello se ve todo natural eso eso me gustó que está entre medio verdad de aquí del como que le hace ver algo nice miren la parrita esa entre tanto digamos se ve beautiful así es mi hermosa gente hay bella gente que viven en diferentes países en Colombia que les gustan los videos fíjense me han comentado así que saludos para todos los bellos amigos de Colombia también las bellas amistades de México de Guatemala El Salvador mi bella gente verdad de Guatemala y El Salvador verdad un saludo para todos para mi querida amiga Isa verdad de Borja que siempre hablo con ella mi querida amiga con muchos amiguitos lindos verdad así que saludos para toda la bella gente yo creo que esta es como una la existencia wow miren nice ustedes super super nice miren it's nice están necesitando lástima que yo vivo muy lejos ustedes de aquí no pueden venir aquí a trabajar pero estoy super lejos white and black miren les iré a mostrar esta tienda white and black oh wow miren super nice aquí les hiciera muchos videos pero así por pausa les voy mostrando ok miren el árbol este es el árbol de navidad super bonito white and black como les digo si ustedes se meten ahí no les miento una blusa hasta 100 y pico de dólar y yo en la segunda las hayo imagínense por 3 dólares por eso les digo hay que ser uno inteligente verdad ya poder ser uno las marcas y los nombres verdad y después ir a lugares donde uno consigue barato pondré pausa en lo que llego allá ok ok esta es la tienda Sephora miren donde venden make up maquillajes verdad very nice así que espero les guste bella gente miren que bonito super bonito aquí yo me tomé unas fotos hace unos 3 años tengo fotos aquí que recuerdo que ese día vine a comprar el Victoria's Secret miren que belleza ustedes bello miren es una fuente solo que no está funcionando porque yo creo que en frío las apagan fíjense porque el agua se frisa y por esa razón verdad miren que bonito ahí está la fuente miren very nice super nice la verdad así que espero gente de verdad les guste este video verdad espero mi bella gente disfruten de este video aquí afuera del mall de Central Park en Fredericksburg Virginia bello wow siempre lo mismo ponen fíjense cada año lo colocan así así es gente querida no hay para donde más ir porque para allá está como miren circulado no traspaso porque adentro como le digo por el copyright no puedo entrar fíjense al lugar de juego de J.C.Penny food court allá venden la comida adentro ahí dice el food court pero no para allá no quiero ir adentro verdad así de que pondré pausa y ya les muestro otro lugar bueno voy de regreso ya de donde venía verdad porque me van a dejar las amigas es nada más me gustó este lugar y como les digo el árbol es ya pronto verdad ya lo van a encender y no veo a las amigas bueno si las amigas están allá allá las encontré bueno bella gente solo quise en medio mostrarles verdad este mall a las afueras aquí en el mall verdad en Fredericksburg Virginia en el Central Park Mall verdad y espero les guste en vez de este video cuídense y les mostraré otro video ok bella gente así de que cuídense toda mi bella gente y muchas bendiciones ok para cada linda persona y gracias siempre por el apoyo y gracias a las nuevas personas que se van suscribiendo bendiciones para todos bye bye y gracias a los y gracias a los